Yo estoy en un problema porque mi amigo imaginario ya no me habla. Muy buenos días a los espectáculos. Antes que no hay mejor que cualquiera, Anita Alvarado. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Pues así pasa, ¿verdad? Y enemigos que uno no imaginaba. También hay, también hay. Más bien eso, de esos hay más. De esos hay más. Ya ven que yo descubrí uno recientemente. Oigan. De Poncho no vas a estar hablando. No, de... De Yáñez tampoco. Tampoco, se estoy descubriendo enemigos ahí en la vida, pero bueno, no pasa nada. Sí, todo bien. Cuando se dedica a esto, pues... Pues sí, no. O sea, reportero que no tenga enemigos de relaciones públicas. Claro. Sí, claro, es imposible. Ahora sí que caerle bien a todos. Saludos a todos. Qué gusto que estén con nosotros. Ay, luego hay que hacer una... Un día hacemos la lista de los detractores, como dicen por ahí. Exacto. Oigan, y Adrián Uribe revela si es verdad o no que está en riesgo de perder su casa por un juicio de despido injustificado a unos músicos. Además, el conductor tuvo un acercamiento con Thalía. ¿Cuál habrá sido el motivo? El conductor Adrián Uribe confirmó que sigue la batalla legal para defender una de sus propiedades. Esto después de que le fue embargada debido a la demanda que le interpusieron varios músicos, aparentemente por despido injustificado. El comediante confirmó que el proceso sigue y que al parecer no perderá su patrimonio. Afortunadamente ya le dimos la vuelta a eso. Ya, pues ahora sí que se quitó ese embargo precautorio y ya gracias a mis abogados lo echamos para abajo. Todavía no acaba esto. Digo, ya llevamos seis años con esto. Pero afortunadamente creo que vamos a salir bien librados. ¿No perdiste la propiedad? ¿La propiedad sigue ahí? No. Adrián Uribe considera que su único error fue haber confiado en un abogado que nunca hizo su trabajo. Cuando las cosas vienen con una mala intención, como ese problema que tuve con estos trabajadores, que no eran mis empleados, eran mis músicos, que ellos se les pagaba por honorarios. O sea, no estaban en una nómina, no eran mis empleados, yo no era su jefe, yo no era su patrón, no había una relación patrón-trabajador. Entonces, pero mira, ya, yo siempre he tratado de aprender de mis errores. Mi error a lo mejor en algún momento fue haber contratado a un abogado que no hizo su trabajo y yo me confié y pues obviamente las cosas se complicaron más de la cuenta. Adrián aprovechó el momento para hablar de cómo se encuentra su casa en Acapulco, que fue azotada por el huracán Otis en octubre pasado. Sí, yo no había hablado del tema, la verdad porque creo que hablar de algo que me pasó cuando hay gente que perdió todo y que perdió sus viviendas y que perdió familias, o sea, yo por eso me mantuve al margen, pero sí, ahí estamos. En temas más amables, confesó que ya tiene pensado hacerse la vasectomía, pues está feliz con sus tres hijos, dos de ellos fruto de su relación con su esposa, Tuan y Martins. Yo ya estoy bien, estoy completo. Yo por mí ya, digamos que esa fábrica se cerró, se va a cerrar por el bien de ella, porque así ya no tendría que estarse tomando absolutamente nada para cuidarse, que luego tiene efectos secundarios, no tanta hormona. El actor, conductor y comediante presentó la cuarta temporada de su programa de Noche pero sin sueño y confesó que no descarta tener entre sus invitados a Luis Miguel, Shakira y a Thalía. Pues me encantaría invitar a Luis Miguel, a Verónica Castro, pero te puedo hacer una lista de 30, 40, 50, o sea que me encantaría tener, me encantaría tener. A Thalía le escribí, le mandé por Instagram porque me di cuenta que me seguía yo así. Me sigue Thalía, yo también la sigo. Y entonces le mandé mensaje, me respondió, me dijo, claro que sí, me encantaría. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Fíjate, vamos por partes, porque dijo muchas cosas, pero hablando de que iba a perder la casa es por una demanda, por una demanda mal atendida. Finalmente cambia de abogados y Mariana Gutiérrez, la abogada que tiene que ver con muchos artistas, es la que toma la batuta del caso, entonces le pone un abogado laboralista y demás y sale adelante. Pues sí, es que un caso puede ser ganado o perdido, sí basado en el abogado. Por supuesto. 100%, porque uno se pone en manos de alguien que conoce la ley y que sabe cómo hacerle y si no saben, pues te dejan en completa desventaja. Deja tú que no sepan, muchas veces nada más alargan, alargan, no hacen nada para seguir cobrando y de todos modos te están metiendo el pie. No, pero aparte, yo perdí un juicio, hace un juicio laboral, me decía, no, vamos muy bien, oye, pues acabamos de perder, no, es estrategia, vamos muy bien. ¿En serio? 10 años y terminé pagando un dineral, un dineral. Claro, y es que no hizo tal vez bien su trabajo, tal vez. Pero bueno, qué bueno que Adrián no va a perder su casa. Así es, y el que está haciendo su labor en el amor es Cristian Castro, porque como se los dijimos ayer, estrena novia a unas semanitas de esta escandalosa separación con Mariela Sánchez. Bueno, pues él decide, como siempre, esa gente que dice te amo, luego, luego, que empieza a subir las cosas en redes, no las entiendo, porque luego qué flojera borrar todo. Pero decidió compartir estas imágenes de vacaciones al lado de su nueva novia, que se llama Ingrid Barthner, creo, es que es de Inglaterra. Es argentina, pero andan en Londres. En Londres. Exacto, pero el apellido es como muy rimbombante, no es Wagner, no sé, porque es W. O el doctor Wagner. Sí, es con W, pero se pronuncia con B, ¿no? Ella lo que, él lo que escribe es indescriptible. Adiós, gracias por la presencia de mi dulce novia. Ay, qué bonito. Yo creo que ya basta de juego, basta de juego, lastima a las mujeres. ¿Tú crees que a él le importa? A él no, o sea, no le importa, pero porque la gente, no digo a nosotros, o sea, se lo festejan y qué padre, y nueva novia, se la pasa lastimando a las mujeres una y otra vez. También hay que poner un alto porque las mujeres, algunas se acercan por fama, por fortuna, porque quieren ser vistas, o sea, se le acercan por diferentes razones, pero, pues, sí revisen redes, vean de qué se trata. Es que eso es lo que yo decía ayer, o sea, a ver, uno también tiene que hacer su propia labor, entonces tú sales con una persona y te das cuenta cómo tratan las personas en un restaurante, cómo trata a su mamá, en el dado caso que te lo presente, cómo trata a los amigos, si te contesta la manera en la que te contesta, o sea, uno también tiene que hacer su propia labor de darse cuenta de los focos rojos. En el caso de Christian Castro, porque ayer, ves que decíamos, bueno, es que ella vive en Londres y seguro no sabe quién es Christian, ya todo mundo se mete a las redes sociales, te metes a las redes sociales, te das cuenta que es una figura pública, te metes a internet y lo primero que le va a salir es los temas escandalosos de Christian Castro, entonces, no es como que hay vivo bajo de una piedra y no sabía quién era, también uno tiene que hacer, cuidarse a sí mismo y cuidar su corazón. Totalmente, totalmente, creo, coincido con ustedes, digo, puede ser que estoy dando un balazo en el pie al género de los hombres, pero la verdad de las cosas es de, no es de hombres eso. No, y de mujeres tampoco, porque hay muchas mujeres que empiezan a andar con personas solamente para ver que les sacan o solamente porque quieren, ¿no?, quieren algo y no se preocupan por el corazón de esa persona, lo que yo digo es que cada quien tiene que hacer una labor personal y darse cuenta de los focos rojos y cosas que no estás dispuesto a tolerar. Sí, no, no, todo es culpa de él en ese sentido, pero creo que también abusa por su posición de fama y de dinero porque él liga parejo, chicas lindas, chicas famosas, no famosas, chicas desconocidas, chicas que no tienen esta malicia porque ha ligado a varias mujeres como a Carol Victoria que le creen, ¿no?, sus enamoramientos, tiene sus encantos evidentemente, son con más inocencia, no conocen el medio artístico, Carol Victoria le creyó, se casó con él. Pero Carol Victoria le salió carísima, ¿eh? Porque, ah, bueno, qué bueno. Sí, o sea, le tuvo que indemnizar y pagar y más que bueno. Y eso que duraron nada, y eso que duraron nada. Menos de un mes. Pero Gaby Bo, hasta la fecha, ha platicado muy poco de la relación con Cristian, con ella también se casó, por el daño que le hizo, entonces, pero a Cristian no le importa. Es que de verdad creo que ya hay un problema que él debería atender, que no conecta con ningún sentimiento, entonces, pero las maltrata. Porque no conecta con él. Y a todas las acaba ofendiendo, entonces también no le pasemos y celebremos la verdad de una novia tras otra, porque más bien hay que hacer eco a las versiones donde lastima a las mujeres una y otra vez, porque cuando ya no le sirven a sus intereses, las mandan de regreso como con Mariela, Mariela fue lista y dijo 45 días y yo de aquí me voy, porque él le vendió otra historia, entonces también hay que dejar patente que las maltrata, las violenta, les dice cosas horribles, les compra los boletos de regreso y ya vete a tu casa, ya me aburriste. Y llega el manager, llega el manager Darío León, que es un cuate importantísimo en esta industria de pil mama llevarles los boletos de mujeres. O sea, trabaja para él, él lo tiene que hacer desgraciadamente y ese es su trabajo y su karma va a cargar porque finalmente Cristian le paga. Aquí el tema es que ya no estamos hablando de Cristian el cantante porque lo hace bien, estamos hablando del Cristian que no le importa lastimar, entonces, consejo, ustedes vean cómo alguien trata a su madre o a su padre y con eso tienen la respuesta. Claro. Entonces Cristian, si lo que hemos escuchado y medio él la ha dejado entrever y Verónica también que sucedió entre ellos porque oficialmente nunca hemos tenido como la declaración tal cual, pero sabemos que algo pasó y que algo fuerte pasó, entonces, si eso fue capaz de hacerle a su madre, no nos esperemos que le preocupe el corazón de una persona con la que ama. Es que realmente él no se enamora, o sea que, pero también como dices, esta chica, Isabel, a los dos días te amo, o sea, tampoco, puedes amar a una persona en dos días, pero te cuento algo nada más rápido ya para terminar, Isabel, al mismo tiempo que está contigo, él sostiene conversaciones con 20 mujeres más para que cuando tú ya no estés ahí, él tiene 20 opciones más y así les ha hecho a todas, a la vez que estaba con Mariela se escribía con cinco más, a la vez que estaba, termina con Mariela y en Los Ángeles estuvo con dos más, a Londres fue con una chica que seguramente estaba en pláticas con Isabela, al mismo tiempo que estaba con Mariela, porque en dos días te conozco, no, y con otra chica, o sea, invitó a otra chica a Londres, le pagó el boleto, la tiene ahí, la regresó, porque ella ya le dio el sí, entonces esta chica llega a Londres, él le paga el boleto, ella viaja hasta Londres, invitada por Cristian, cuando llega, esta Isabela ya le había dado el sí, entonces desde que llega la otra chica le dice, ay, como que no me siento a gusto contigo, como que vienes rara, entonces le dice, oye, tú me invitaste, tú me pagaste el boleto, ¿qué te está pasando? No, pues mira, ¿sabes qué? Quédate aquí, vengo por ti a las seis para ir al teatro, a las seis de la tarde resulta que le dice, vete en metro, ella no conocía Londres, nunca había ido, no habla un perfecto inglés, como pudo se fue en metro, llegó al teatro, fueron al teatro y luego le dijo, te voy a comprar tu boleto de regreso, porque ya no me siento cómodo, y además me estás haciendo gastar dinero, oye, pero tú me invitaste, pues vete allá a un hotelito y pasa tus vacaciones, porque me sales cara, total, le compré el vuelo de regreso de Londres, vi a París con 13 horas de espera en París, ya no le quiso pagar el mismo que era directo o con una escala, porque pues iba a gastar, y la hizo regresarse porque ella había conocido a esa. cuánta perversidad. Por eso quiero hacerlo patente, o sea, Cristian está mal, atiéndete Cristian y deja de lastimar mujeres. Y mujeres, cuídense, cuídense, también no está tan fácil, a ver, está muy padre que te inviten a Londres y te paguen el boleto, con una persona que tienes dos días de conocer, también este puede ser el resultado, nos tenemos que cuidar, no nos podemos ir como el borras, nada más porque te están apantallando, también tenemos que cuidarlo. Esta chica tenía siete años de conocerlo, pero... Pero, ay no, entonces sabe quién es Cristian, no vuelvo a lo mismo, cuídense. Lleva su parte de responsabilidad. Demos vuelta. Ay, perdón, perdón. Cristian, ta, 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 ta. Y sigamos hablando de asuntos del corazón. Ay, no, se hizo viral el video de una mujer que sube en sus redes sociales donde dice que supuestamente hace como diez o doce años Kalimba había abusado de ella y de una amiga en una fiesta que ella la había sacado y que la amiga la había abusado sexualmente. Sin embargo, horas después esta persona baja el video, borra la cuenta. Y Cristian estuvo ayer en la fiscalía. Kalimba. Perdón. Te quedaste con... Te quedé con Cristian. Kalimba estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México diciendo, ah no, investiguen. A ver qué onda. Todas las personas que hemos sido víctimas de Kalimba y puedan contar su historia, dejen de tener miedo de que nadie les crea. Yo hoy en día tengo 32 años, pero cuando yo tenía alrededor de 19 años conocí a Kalimba en una fiesta con otras amigas. Para hacerles el cuento corto, terminé en su casa, terminamos en su casa en un after y lo siguiente que recuerdo es estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de... Volteo y era el susodicho, Kalimba. Kalimba abusó de mi amiga. Honestamente, creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona. Es que aquí todo está complicado porque subes un video haciendo una denuncia pública cuando tendría que ser ante las autoridades que eso es lo que yo siempre defiendo. Ya llegas a un punto que tienes que acudir a las redes porque las autoridades no te están haciendo caso. No es nada más salir, grabar un video y decir, a ver qué pasa y suelto la bomba. No eres tú la víctima. No lo puedes comprobar y luego borras el video y borras la cuenta. Ahí es donde yo no entiendo y entonces nos hacen dudar. Ahora, será cierto porque Kalimba se presentó la tarde de ayer en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para poner un alto y exigir que se investigue este testimonio porque es el que está cansado y que están destruyendo su vida y su familia. Kalimba acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al levantar una denuncia de hechos para que se investiguen las acusaciones en su contra que hizo una usuaria de TikTok, quien recientemente lo señaló en la red social por agresión sexual, además de violación hacia otra joven presuntamente hace 11 años. Sí, bueno, pues vine hoy a levantar una denuncia, una denuncia de los hechos que se dijeron en mi contra, la verdad es que ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y que estoy agotado porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera que es lo último que realmente me importa, pero están dañando a mis hijos, están dañando a mi familia, a mis seres queridos, no es en su contra, yo lo que estoy pidiendo es que investiguen sobre lo que ella dice, al final del día ella genera unas declaraciones, hace unas acusaciones y yo quiero venir aquí para que digan investiguen estas acusaciones porque tan seguro estoy de que son falsas, tan seguro estoy de que soy inocente que yo voy a pedir que las investiguen. Calimba busca marcar un precedente para que las personas que emitan una opinión en redes sociales se responsabilicen de las consecuencias que esto conlleva pues afirma que las acusaciones son falsas. Porque es muy fácil subir un video a cualquier red social, aventar la piedra, esconder la mano como ahora ya sucedió y además poner un precedente a que de aquí en adelante persona que se le ocurra subir un video y persona que se le ocurra hablar porque se me hace de verdad muy injusto que se tenga la facilidad de subir estas cosas a redes sociales y simplemente decir listo, yo ya causé el daño y yo no sé qué quieran ganar, no sé qué estén buscando. Por su parte el abogado del cantante Eliser García McDonnell afirma que intentarán dar con el paradero de la joven que lo acusó a través de TikTok. Creo que ya habrán podido ver los videos, hay un par de videos que se subieron al respecto, los mismos son contradictorios al tal grado de que ya fueron bajados de la red e incluso el usuario que los publicó ya dio de baja la cuenta. Eso será trabajo de las autoridades, nosotros estamos poniendo en su conocimiento los hechos que insisto ya fueron planteados en un video y ahora será la fiscalía que tenga que investigar. Respecto a la próxima audiencia de Calimba para dar continuidad al caso de Melisa Galindo quien lo denunció por abuso sexual, esto comentó. Ya es el momento en que un juez toma una determinación al respecto de las acusaciones, estamos muy conformes con la investigación que se llevó a cabo con los elementos, creemos que lo más importante son las propias declaraciones de quien lo acusa que ha declarado ante la autoridad en más de cuatro ocasiones que ha cambiado las versiones que ha acusado diversos delitos que son incluso contradictorios y creo que el juez cuando lo tenga en frente resolviendo en apego a derechos sin presiones mediáticas como esperamos que sea va a determinar que no hay ni elementos para vincularlo a proceso. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ahorita platicábamos, en el caso de abuso es bien complicado porque normalmente las denuncias es mi palabra contra la tuya, pero cuando lo quieres hacer solamente a nivel mediático pierde toda validez. Yo no estuve en esas fiestas, yo no estuve en esos lugares y lo que siempre hemos dicho, no podemos decir que alguien es culpable, tampoco inocente. Le reconozco que está dando la cara inmediatamente que tiene gente que lo está respaldando como sus abogados y también me hace pensar el subo el video, aviento la bomba lo que acabo de decir y luego lo bajo, lo borro y ya me escondo. Claro. Es complicado. Ahora, también algo pasó en un lapso de tiempo en la vida de Kalimba que se salió de control porque si no, no habría estos reclamos, situaciones que tal vez él ni recuerde. El hacer fiestas y acabar en el after en tu casa, o sea, hacían un recorrido de antros y acababan en su casa, pues te pone en situación de muchos peligros tanto a los que van como a él que invita y si estás en medio de mucha fiesta, hay veces que no te acuerdas qué pasó porque hay blackout. Entonces, a lo mejor hizo cosas en su momento que ahora no, o sea, como decimos, puede o no puede ser porque no estuvimos ahí, pero algo sucedía. Sin embargo, el precedente de todo lo que viene arrastrando Kalimba es una chica menor de edad que no tenía nada que hacer en un antro tomando alcohol, ¿no? Por eso justamente viene toda la situación. Kalimba dice, está en un antro tomando alcohol, yo creo que es menor de edad, nunca me imaginé que era menor de edad. Sí, pero entonces ahí la familia fue la que dijo vamos a ver qué podemos sacar y luego ella posa para una revista y a él lo meten a la cárcel y dicen, yo voy a luchar para demostrar mi inocencia y lo logró. Pero salió absuelto. Salió absuelto, es decir, que él no tuvo ninguna culpabilidad. Pero te digo que se pone en situaciones o se ponía en situaciones de peligro y de riesgo y esto es el resultado, no estoy diciendo que sea culpable, pero sí algo hizo en su momento que le está derivando en esto, que claro, de una fiesta en exceso a una acusación de este tipo, hay un gran trecho, pero tal vez ni se acuerde y que no estuvimos ahí. Pero como dice Joana, comparto, no tiene ninguna validez ni legal, ni jurídica, ni de nada, es más, ni ante la sociedad porque inmediatamente lo bajaste. Pero un testimonio ante la autoridad, si recurres a la autoridad, el testimonio tiene un valor. Es que así es como debe ser, no en revistas, no en redes sociales y no soltando bombas para luego esconder la mano. Ay Dios, complicado. Niurka Marcos cambiando de tema explota contra los hijos de Nicandro Díaz y lamenta que se exhiban, pide que dejen descansar la memoria del productor, recientemente se dio a conocer, eso se dijo, pero tampoco a nadie le consta, ¿verdad? El hijo mayor del productor vació el departamento de su padre, a mí me dicen que esto es mentira, pero ven. Niurka Marcos no se quedó callada y de esta manera reprendió a los hijos del productor Nicandro Díaz, pues rumores afirman que días antes del fallecimiento, Nicandro Díaz Jr., el hijo mayor del productor, saqueó la casa de su padre antes de viajar a Cozumel para reclamar su cuerpo y traerlo de regreso a la Ciudad de México. Hay quienes aseguran que entre los hijos y el productor no existía buena comunicación. Pienso que debieron haber levantado la voz y tenían alguna inconformidad cuando su papá estaba en vida para que les diera la respuesta a las dudas que ellos tuvieran. Uno, dos, pienso que están dejando una imagen pésima como familia de él y si están quejándose de un mal comportamiento de él, con esto que están haciendo, están demostrando por qué él tenía ese mal comportamiento. Al parecer fue el joven quien entró a la casa y se llevó menos objetos de valor. Y ahora que se muere resulta que era un mal padre y ahora que se muere resulta que le están vandaleando sus privacidades o su departamento y sus bienes. Entonces, eso habla mal de las personas que están vandaleando, aunque sea la familia. Lamento que los hijos no hayan aceptado la relación que mantuvo Nicandro Díaz con la actriz de doblaje Mariana Robles los últimos días de su vida. Era una relación cortita, llevaban como dos años, era un noviazgo, pero al final del camino eran adultos y él tenía el derecho de elegir. Yo creo que no hay edad para el amor, para las relaciones, no hay edad. Yo creo que no debieron, no deberían meterse en situaciones en las que no tienen respuesta porque no les corresponde. Perdón, son adultos, déjenlos en paz y déjen a la chava en paz. Y les mando este mensaje a los hijos del productor. Los que se están viendo mal son ustedes. Él ya se fue, no tiene voz para defenderse. Ya dejen descansar su espíritu en paz y dejen de dar ese pésimo ejemplo que están dando. Y bueno, finalmente lo que vayan a hacer, háganlo en privado y dejen de quemarse. Es un consejo de una vieja loba. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Mira, es muy bien. Ese tema de Nicandro Díaz está sumamente enredado, complicado. Yo he tratado de estar al margen primero porque no está Nicandro, ni para defenderse, ni para decir si sí o si no. Después está Cintia, que era la madre de sus hijos. Están sus hijos que parece que tenía una relación un tanto distante, por ejemplo, con la hija. Digo, eso es lo que ha salido ahora. Y finalmente la novia, pues nomás es la novia, ¿no? Y además, aquí hay muchos, se dice, supuestamente, aparentemente, no se divorciaban por dinero y los hijos. Aquí yo creo que hay que ser un poco más cuidadosos porque estamos hablando del dolor de unos hijos que perdieron a su padre. que no nos constan muchas cosas de cómo se llevaban porque si alguien era privado con su vida era Nicandro, no supimos que tenía una pareja hasta esta tragedia. Entonces, creo que sí hay que ser muy cuidadosos porque es el dolor de unos hijos y que nadie sabe cómo va a reaccionar. Y gente cercana a Nicandro me asegura que Nicandro Díaz Jr. no entró a robarse nada. ¿Cómo va a entrar a robarse cosas del departamento? Oye, a ver, fallece, tu papá, yo creo que los hijos tienen que ir a la casa para ver cómo están las cosas. A lo mejor si fallece en Cozumel, Nic, hasta para sacar dinero. ¿Con qué digo? El chavo tiene 24 años. ¿De dónde saca dinero para arreglar las cosas allá? Pero hasta para sacar el acta necesitas, ¿no? O sea, ciertos documentos. A ver, a ver. Y eso no quiere decir que haya robado, ¿verdad? No, no se robó nada, me refieren. Les cuento que Mariana Robles pareja de Nicandro compartió este mensaje en redes sociales que dice, me dejaste sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresía y traiciones. No sé cómo defenderte, no sé cómo defendernos, te necesito amor. aquí también entiendo, habla desde un dolor que también se debe respetar, pero empieza a dejar abiertas, ¿no? Puertitas, que creo que Nicandro, lo que yo decía la vez pasada, no se lo merece. Tiene tanto que hizo que estar hablando de estas cosas, de si sus hijos y el dinero, si entonces la novia, si se peleó y no le daban el divorcio, creo que está de más. Claro, pues es que aparte ella abrió la puerta. Al hacer declaraciones, la que abrió la puerta fue ella. Así es, así es. Entonces. No, no se vale, yo no estoy de acuerdo que esté manoseando la memoria del señor Nicandro Díaz que se esté ensuciando de esta manera. Correcto. Si él tenía una novia o no tenía una novia, yo la tenía porque yo comí con ellos, yo la conocía porque tuve el gusto y la oportunidad de ser amigo de Nicandro y la quería mucho. Y a Cintia, pues Cintia mantiene incluso ya una relación de noviazgo con el hermano de Federica. Y a ver, y los hijos a veces es no queremos que tengas otra familia, ¿no? Entonces, eso es como muy personal y muy privado, pero pues ahí lo tiene. Y más adelante les cuento que vamos a estar en vivo completamente con el abogado de Patricio Cabezut que nos va a platicar cómo está su situación y sobre todo pues hacernos entender un poco el por qué decidió estar prof. Eso más adelante. Oigan, vámonos hasta Hermosillo, sonora Natanael Cano estuvo allá en Hermosillo, él es sonorense por cierto y su visita provocó varios desastres. Al cantante le gusta la velocidad, los carros de carreras, pero no en estado de ebriedad, no en zonas urbanas y no pasándote los saltos y poniendo en peligro la vida de los demás. y para rematar quiso sobornar o sobornó a la policía. Es que está cañón, porque ¿sabes qué? Es este Soy Natanael Cano y yo las puedo, les echo en cara que supuestamente les había dado dinero, porque soy famoso, yo aviento el dinero, porque soy famoso, puedo hacer lo que se me dé la gana y no, no, estás cometiendo infracciones, estás poniendo en riesgo la vida de las personas, estás cometiendo delitos y todavía te sientes tan fregón que te grabas. Sí, y además, pero también el policía, o sea, Natanael avienta el dinero al piso mientras les grita, yo ya le di a tu familia 50 mil pesos, se quedan los billetes en el piso y un policía muy hábil empieza a recoger todos los billetes. Ahora también ya hay consecuencias para ese policía, pero debemos entender que nadie por encima de la ley, pero desafortunadamente por el país en el que vivimos, que con dinero se arregla todo, pues por eso hacen estas cosas. Y porque también te das cuenta que no hay respeto a la autoridad, o sea, el que tú te sientas con el valor de te aviento el dinero, te digo que ya te pagué a ti y a tu familia, porque traes un coche, o sea, todo mal con esto, porque además es una persona que le dejan cantar lo que le dejan cantar, desde ahí estamos mal. Porque son letras de esa apología al delito. Yo entiendo que es un chamaco que está joven y que la combinación de fama, dinero y alcohol o sustancias, porque fuma marihuana abiertamente, yo lo vi cuando lo fui a entrevistar, no es la mejor, pero sí, no se pueden pasar tantas arbitrariedades. ¿Y qué pasó? Natanael Cano reapareció en sus redes sociales tras todo este incidente y ofreció una disculpa, pero hoy ya lo investigan. Pues qué bueno. Miren. Sí, de Sonora, por los hechos sucedidos, por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría, me encantaría hablar con el comisario personalmente para pedirle una disculpa de persona a persona y pues hay que llevar a la calmada a pleones, acá andamos, su compa Nata desde Hermosillo, Sonora. Uno es amante de los vehículos, de los carros, mi papá era mecánico, me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes, acá andamos. Que se vaya a un autódromo, pero fíjate, hasta que no lo multan, entonces pide perdón, ¿no? Claro. O sea, porque hubo una consecuencia, pero si no hay consecuencias, pues por eso todo el mundo se salta la ley por el arco del truco. Porque te digo, yo las puedo, soy Natanael. No, pues no. Qué bueno. No, muy mal Natanael, tú y cualquiera que ande en estado de ebriedad, en exceso de habilidad y poniendo en peligro la integridad de los demás. Pausa, regresamos, hay más. Y bueno, en este momento nos vamos a enlazar con el licenciado Oscar Mora, él es abogado de Patricio Cabezud, quien recientemente se dio a conocer, pues elegiró una orden de aprehensión acusado de agredir aparentemente sexualmente a sus hijas. La Fiscalía, la Ciudad de México lo busca. Abogado, gracias por este espacio, porque de verdad hay muchas dudas. Yo empiezo con dos. Una, ¿por qué Patricio decide irse prófugo? Porque para eso, pues hay mucha gente que cree que esto agrava su situación. Y dos, vienen de un problema de casi tres años en donde se habla de violencia intrafamiliar, que no pagaba la manutención y ahora esto. Entonces, pues levanta muchas dudas, sobre todo porque es un tema público. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Joana, Ana María, Gustavo, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el espacio. Yo creo que vamos a empezar por la segunda pregunta, si me lo permites, Joana, respecto a la cronología. ¿Qué es lo que ha pasado? No vamos a resumirlo muy concretamente. Febrero de 2022, vinculan a proceso a Patricio Cabezud por el delito de violencia familiar. Es un proceso que ustedes ya tienen conocimiento de cómo se ha ido desarrollando, un proceso que ha durado prácticamente dos años. En este proceso estamos a la espera de que se señale la fecha y hora para la celebración del juicio oral. La defensa de Patricio, tu servidor, en etapa intermedia, la jueza de control nos admitió 14 pruebas para desahogar en juicio, entre testimoniales, periciales, ingenieros en audio, videos, en fin, una cuestión de una serie de pruebas que nos van a permitir desacreditar la versión de la fiscalía respecto a la comisión del delito de violencia familiar por parte de Patricio. Esto, insisto, viene del 2022 y a la fecha estamos a la espera del juicio oral. Patricio en ese proceso penal tiene medidas cautelares relativas a no intimidar o acercarse a la madre de sus hijas y tampoco acercarse al domicilio de la madre de sus hijas que, insisto, está en la Ciudad de México. Ahí las víctimas no son las menores de edad. Quiero ser muy puntual en eso porque luego se ha dicho, no es que también las hijas, no, las niñas no tienen en ese proceso ninguna participación ni activa ni pasiva. Entonces, nada más es un tema entre la expareja de Patricio y el propio Patricio Cabezú. En ese inter se presentó la demanda de divorcio, se dio contestación a la demanda de divorcio. En ese mismo expediente también se empezó a gestionar el tema de la guardia y custodia de las menores, también el tema de la pensión alimenticia que también ha estado en distintos medios de comunicación, esta polémica de es que por qué da nada más cierta cantidad y demás cuestiones, pero bueno, entonces empieza a generarse todo este desarrollo procesal, tanto en lo penal con el tema de violencia familiar como en lo familiar, valga la expresión, por el tema del divorcio y todo lo que les estoy comentando. Y recién todos tuvimos conocimiento de un video que se hizo público porque la propia expareja de Patricio lo dio a conocer en sus redes sociales en donde me parece que fue a finales de febrero, ustedes corríjanme, donde se da a conocer a través de ella que aparentemente y digo aparentemente ya les diré la razón, Patricio quería llevarse a sus hijas, palabras más, palabras menos, un tema de tengo miedo, mis hijas tienen miedo porque al parecer Patricio se quiere llevar a mis hijas y es un generador de violencia y demás cuestiones que comenzó a dar en este video, pero posteriormente días después tenemos conocimiento que la expareja de Patricio también anuncia en distintos medios de comunicación que tiene preparado algo y así lo dice, tenemos preparado algo que ya en su momento les voy a dar a conocer y resulta ser que apenas la semana pasada yo estaba con Patricio en la Fiscalía de la Ciudad de México el miércoles yo estuve con Patricio en la Fiscalía de la Ciudad de México fuimos a dejar unos documentos en una carpeta de investigación y demás cuestiones y posteriormente empiezan a salir las publicaciones en redes sociales no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves temprano donde se da a conocer una posible carpeta de investigación en contra de Patricio al parecer por un delito de abuso sexual agravado así salen las publicaciones de repente nos llama la atención decir bueno ¿qué se trata todo esto? ¿no? porque primera cuestión Patricio lleva sin ver a sus hijas pues prácticamente tres o cuatro años desde noviembre del 2021 no tiene contacto con sus hijas todas las convivencias que fueron ordenadas en el expediente familiar con motivo de la decisión de los jueces en el ámbito familiar para que las niñas pudieran convivir con su papá y viceversa todas estas convivencias no se pudieron materializar porque la madre de las menores por alguna situación no presentó a las niñas a las convivencias y no les estoy hablando que fueron una, dos, cinco o seis convivencias fueron más de 40 o 50 convivencias desde el 2022 o sea entonces si nosotros empezamos y por eso quise contestarte Joana la segunda pregunta primero si nosotros empezamos a analizar la totalidad ¿no? el universo de esta situación que se ha dado entre la expareja de Patricio y el propio Patricio quizás podamos entender por qué de repente ¿no? después de estas situaciones legales después de estas decisiones judiciales ¿no? en donde por ejemplo también en el proceso penal Joana en algún momento la expareja de Patricio salió a decir a los medios de comunicación es que nuestras pruebas en el penal en el de violencia familiar es que nuestras pruebas no las encontramos o de repente ya no están nuestras pruebas pero hay que ser muy puntuales en la etapa intermedia en donde a nosotros nos admitieron 14 pruebas para el juicio que todavía no se ha celebrado a la contraparte no les admitieron pruebas entonces no es que se hayan perdido es que las que ofrecieron no se las admitieron por diversas cuestiones procesales porque no las ofrecieron en tiempo y forma ¿y el que esté prófugo no agrava la situación? ¿abogado? ¿esto qué? perdón el que esté prófugo porque uno lee que la fiscalía diría si es mentira salgo y me defiendo ¿no? que obviamente hay muchas dudas en este caso muchas preguntas poco tiempo pero no agrava su situación mira no es que esté prófugo yo como te lo dije el miércoles pasado estuvimos en la fiscalía o sea el miércoles pasado Patricio y yo estuvimos ahí en la fiscalía ¿pero lo quieren amparar o por qué no ha ido a la fiscalía? en este tema cuando sale esta noticia cuando sale este de entrada la fiscalía no nos ha llamado pero cuando salen exactamente estas imágenes que estás publicando cuando salen en redes sociales pues evidentemente su equipo legal tiene que tomar las medidas necesarias para que se evite llevar a cabo un abuso de autoridad o que se pretenda afectar los derechos constitucionales de Patricio una detención arbitraria insisto en tanto tengamos alguna información verídica eficaz y oportuna por parte de las autoridades judiciales en su momento Patricio por supuesto quedará la cara se presentará en el medio buenos días saludos a Gustavo Infante pero si está prófugo el señor Cabezuz porque si hay una orden de aprehensión y no está localizable eso lo convierte en una persona prófuga yo también lo haría yo creo pero pero bueno es que aquí la cuestión es saber por qué la fiscalía consideró que Patricio no se presentaría también o sea vamos si el propio Patricio estuvo en la fiscalía la semana pasada vamos o sea en dónde está la necesidad de cautela si me explicó o sea si ahí lo tienes fuimos a la fiscalía ¿no? pero te digo sale todo este boom yo tengo que proteger a mi cliente estamos esperando los resultados del amparo indirecto como cualquier persona que tenga temor de ser detenida arbitrariamente y que tiene derecho por supuesto a acudir a las instancias federales y una vez que tengamos información del juicio de amparo que se presentó entonces vamos a empezar a tomar decisiones para presentarnos ante la fiscalía para presentarnos una pregunta perdón licenciado se habla de que las niñas dieron a conocer esta información a través de este programa que se llama antenas pero mi duda es porque ayer se comentó que se hizo de manera privada no se hizo con la fiscalía que eso también creo podría dar un giro esa información importante o sea es válida esa prueba ante las autoridades Ana María es que ni siquiera sabemos si existe esa prueba si me explicó en el hipotético de que existiera habría que entender o habría que analizar la forma en la que se llevó a cabo como bien lo dices Johanna para verificar la legalidad de esa prueba pero al día de hoy no tenemos siquiera certeza así que yo les diga sabes que aquí está la prueba no es que no la tenemos Patricio Cabezut es inocente Patricio Cabezut al día de hoy por supuesto que es inocente no hay ninguna resolución al día de hoy que diga lo contrario al día de hoy es completamente inocente como ustedes como yo licenciado Oscar Mora asesor de Patricio Cabezut gracias buenos días gracias buenos días gracias hasta luego saludos hasta luego hasta luego híjoles complicado no se explicó muy claramente pero pues por el tiempo nos faltan muchas dudas pero bueno tú lo habías dicho pues están parando antes de que lo detengan y pueda suceder algo similar a lo de Héctor Parra que mucha gente piensa que ha sido irregular el asunto yo pido sin ser abogado ni nada que es la acción lógica ¿no? parar a tu cliente para que no se haya detenido ¿no? y a mí aquí justo la cronología que él dice que creo que ahí es donde llama la atención que primero ella lo acusa de violencia hacia ella no hacia sus hijas después viene lo del dinero y ahora esto entonces cuando además el juez ordenó que Patricio tendría que haber visto a sus hijas y eso incluso si tú sabes que es violento hubiera ayudado porque están pendiente de cómo es la relación entre las menores y el papá o la mamá podría ser que ella no lo sabía hasta recientemente podría ser puede ser que a través de de la prueba antenas es cuando se descubrió pero entonces cómo es posible que tú lo denuncies lo que acaba de decir el abogado que son preguntas que hacemos nadie está dudando de nadie y eso lo quiero aclarar porque luego nos dicen ignorantes ignorante el que no pregunta punto pero entonces ¿por qué la primer denuncia va violencia intrafamiliar hacia mí? o sea si eres violento y estás acusado de esto y por hoy hubiera sido violento también con las niñas no sé son muchas preguntas hay muchas preguntas que no tenemos las respuestas estamos de este lado los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera en tu matutino sale el sol fíjense que ante los rumores de que Anaí había quedado en malos términos con sus compañeros de RBD y que estaban distanciados su marido Manuel Velasco que es político este nos dice si lo invitaron al bautizo de la hijita de Maite Perroni y cómo quedaron las cosas ahí en medio de los rumores que aseguran está distanciada de sus compañeros de RBD Maite Perroni Cristian Chávez Cristófer Uckerman y Dulce María y es Manuel Velasco esposo de la rubia quien habla al respecto no son hermanos son gente que se tienen mucho cariño mucho respeto es lo que yo he visto no de ahorita de hace muchos años llevan prácticamente una vida teniendo una relación de amistad y de cariño y eso es lo que debe de prevalecer y es que los rumores de una pelea se acrecentaron tras el bautizo de la hija de Maite Lía pues Anaí no acudió al evento fíjate que yo les agradezco mucho a la invitación si fuimos invitados pero ya tenía compromisos y un viaje mi señora por lo que ya no pudimos asistir pero o sea Anaí está bien no es porque me haya querido ir no porque ella ya tenía un compromiso previo y así se los hizo saber también a ellos sobre el supuesto fraude del que fueron víctimas los RBD Velasco dijo no tengo ni la menor idea de eso porque yo no estuve involucrado en absolutamente en nada del grupo más que en un apoyo familiar por otro lado el político fue cuestionado sobre la salud de Anaí específicamente por el oído que tiene lastimado mira yo te puedo decir que del oído está ya muy bien gracias a Dios ¿te acuerdas? eso sí no lo sé este sería cosa de que el médico lo diga pero yo no quiero dar una parte médica y darles un dato que no es lo que te puedo decir es que se siente muy bien está muy sana está muy bien soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol Manuel Velasco pues siempre prudente Velasco ¿no? o sea siempre mesurado este en sonda de la política pero cuando habla del medio artístico siempre dando el lugar para que Anaí sea quien hable sí está bien pues él dice que no hubo problemas en la boda de Maite ahí estuvo Anaí o sea en primera fila y bueno pues ahí siguió a lo mejor hubo diferencias como todo lo ha dicho Cristian Chávez pero no quiere decir que está pues rota la relación pues de hecho fue en la boda si mal no recuerdo donde realmente empezó a cocinarse este regreso que cantaron ahí y los videos se volvieron virales correcto entonces bueno pues me imagino que todo tranquilo por ahora así es hoy todavía te puedes ir a Texcucu ¿por qué? ¿quién va a estar ok? mira no estuvo estuvo banda la arrolladora arrolladora triunfó justamente en el Palenque una noche llena de éxitos y ellos en entrevista aclaran si hay buena o mala relación con el recodo les encanta echar a peleas la primera fecha de la arrolladora con banda el recodo de Don Cruz Lizárraga fue todo un éxito y por tal motivo se abrió una segunda en espera de que lleguen a la capital mexicana este 26 de mayo es la segunda fecha con banda el recodo la verdad estamos muy contentos porque ahorita que estuvimos en San José, California nos enteramos desgraciadamente que hubo mucha gente que se quedó afuera entonces pues nos llena de emoción porque fue un soldado pero pues quisiéramos que entren todos entren todas las personas Jan de Maulión y el recodo de la arrolladora y el recodo son muy buenos amigos la gente pensaba que había rivalidad si supieran que por ejemplo Ricky del recodo y un servidor ya en Maulión vivíamos juntos en Monterrey incluso en Mazatlán entonces esas son como cosas que la gente piensa a final de cuentas son buenos amigos previo a su show en el palinque de Texcoco también aprovecharon para presentar a Julio el tercer vocalista de la banda que se cruce en tu camino y que te destruye el alma como lo hiciste conmigo yo estoy 100% porque yo soy que le he dicho somos del pueblo para el pueblo gracias a la gente estamos donde estamos gracias a los medios también por el espacio por las atenciones esperamos que tengan una noche muy agradable una noche muy arrolladora todos los días sale el sol Froyo Machuca me late ver a la arrolladora y al recodo